esta es la entrada que regularmente se usa para llegar a la cima como ven está completamente cerrada está bajo candado y es importante tener presente de que en sí el cerro chame siempre se fue de paso libre pero actualmente los dueños están controlando la entrada si se va a poder hacer pues aquí en donde se ve este árbol va a haber personal que va a estar controlando y llevando la cuota de la cuota correspondiente para hacer el ascenso hay que tener presente que si el cerro chame es una propiedad privada y hoy me encuentro nuevamente con iván castilla se acuerdan de él de allá de la exploración que hicimos con las ballenas las tortugas todo eso si no has visto el vídeo pásate a verlo ahí te dejo el enlace pero hoy no vamos a estar en el mar sino en la montaña iván castilla es todo terreno vamos a volvimos al cerro chame ya yo tengo un vídeo que te hice hace unos meses atrás puedes también mirar el enlace hoy vamos a explorar otras partes del cerro chame que regularmente muchas personas no vienen es importante que sepas que para subir a este cerro hay que cumplir con ciertos requisitos pero eso te lo voy a decir más adelante en el transcurso que no van a verlo aquí también lo voy a verlo aquí no 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 Gracias por ver el video. Y esta roca que está aquí es una ceniza volcánica. Como ya te mencioné en un video anterior, el Cerro Chámez es un domo volcánico extinto. O sea, no está activo, no va a ser erupción mañana ni nada por el estilo. Pero es interesante porque durante todo el camino te vas a encontrar este tipo de roca, incluso en la misma estructura de toda la montaña, vas a ver esa roca que sobresale de la tierra y te da la sensación que realmente estás viendo como, ¿cómo decirlo? Como esa lava seca cuando se solidifica y qué sé yo. No se le dice técnicamente así, ya tú me dirás en los comentarios cómo se le dice exactamente. Pero nada, no quería dejar pasar esto y cuando vengas tú mismo las veas, las toques y hay inmensas, de tamaño incluso de casas. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a mitad de camino, pero antes vamos a hacer una parada en un lugar que muy pocos conocen de Chámez. Resulta que esta montaña tiene una serie de cuevas que incluso tienen un valor arqueológico. ¡Gracias! 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 Lo que es el Cerro Chámez tiene como cuatro sectores donde hay cuevas. Relata la historia de cómo eran las ceremonias funerales de nuestros antepasados. Regularmente ellos venían desde el pueblo, llegaban hasta acá con sus ofrendas y con los muertos y los dejaban en esta zona para que ellos descansaran y estuvieran más cerca a sus dioses. Esa es la creencia que se tiene. También se encuentran además en tierra firme, no en cuevas como las que estamos viendo, sino también en tierra firme, donde se hacía una fosa y ahí colocaban al difunto, con algunos familiares o personas que lo iban a ayudar en el otro mundo. Esa es la creencia que ellos tenían. Pero en estas cuevas, pues desde la década del 70 se han estado descubriendo y han sido saqueadas. La mayoría de ellas han sido saqueadas. Estamos perdiendo nuestro valor histórico y arqueológico. Entonces es muy importante la labor que nosotros queremos realizar acá para la conservación y protección de los que nos queda como nuestra fuente arqueológica. Esto es una de las rutas que nosotros estamos promoviendo. Es un circuito que, como tú lo has dicho, pues todavía no se ha abierto el público porque hay ciertos puntos, ya tuviste recorrido, que es bastante fuerte. Hay que tener mucho cuidado. Entonces dentro de esta jornada de trips o de tours que vamos a hacer, que son cinco circuitos, está este específicamente que se conoce como el sendero de la cueva. Son una caminata de aproximadamente nueve kilómetros. Es uno de los considerados como circuitos extremos. Y bueno, se está promocionando en este mes de marzo. Es específicamente para venir los sábados y domingos. Todos los días que estamos designados para traer el público acá. Se tiene que hacer normalmente con un guía. Un guía obviamente de la empresa Chamexplora, que los trae hasta acá y narralas a todo lo que es la historia de este lugar. Como te mencioné al inicio del video, los terrenos de Cerro Chamex son de propiedad privada. Por ende, hay que atender algunas normas antes de subirlo. Sé que a muchas personas le ha tomado de sorpresa la decisión que se está llevando a cabo. Pero esta finca anteriormente dejaba el paso libre a todos los visitantes. Hay que dejar bien claro que estos son terrenos privados. Desde el mes de enero, nosotros estamos haciendo docencia con obviamente el permiso y la autorización de los dueños de la finca. Y hemos empezado a dar lo que son normas de visita. Es bien importante cumplirlas a cabalidad. Por ciertos problemas o situaciones que se han dado en los alrededores. Entonces, es bien importante saber que una de las cosas que nosotros tenemos como base principal es la conservación y protección de los sitios que hay aquí. Tanto sitios arqueológicos como también la belleza escénica que nosotros tenemos y que nos rodea. Entre ellos, pues las fuentes de agua, que son bien importantes su conservación y protección. Debido a eso, pues tenemos estas normas de visitas que van más enfocadas al visitante a no dejar basura, a no hacer fogatas y más que todo, pues proteger la fauna y la flora local. Eso es bien importante para nosotros y en esa coyuntura estamos trabajando para preservar el sitio y que obviamente los dueños del lugar se sientan satisfechos con la labor y la visita de los que vienen acá diariamente. Y bien, desde la cima del Cerro Chame hemos culminado este video. Como ya lo sabes, el Cerro Chame está rodeado de terrenos privados y por ende hay que respetar eso. Sabemos que anteriormente se podía subir libremente, pero por temas de mantenimiento y estas cosas se ha decidido llevar un control de la entrada. Si tú quieres vivir esta experiencia, puedes contactar a los amigos de Chame Explora OVC, donde te estoy dejando abajo todos los contactos para que tú también hagas esta aventura responsablemente. Y mira, ahora no solo tienes la punta del cerro, sino que también tienes la cueva y muchas otras rutas que Chame Explora te puede ofrecer. Si quieres ver un poquito más del recorrido del cerro, te invito a que vayas a un video anterior donde te digo tres lugares de Chame y ahí ves un poquito más. Por acá te estoy dejando también el enlace. Y bien, si te ha gustado el video, deja un me gusta, compártelo y si no te has suscrito, por favor hazlo. Nos vemos en el próximo. Este video ha sido posible gracias a Chame Explora OVC, Turismo Ecológico e Histórico. Parte de la musicalización que escuchaste fue gracias a MR Beat. También te estoy dejando sus contactos en la descripción de este video. Chame Explora OVC